Hemos visto muchos casos de borrachos que se quedan dormidos en la calle y aparecen pues los delincuentes para bolsicarlo y robarle. Pero agarraron a uno en Miraflores. En Miraflores, el trabajo conjunto de la policía y de los serenos del distrito. Casi se sale con la suya. Un hombre rendido por el exceso de alcohol, se quedó dormido en plena vía pública en el límite de Surquillo y Miraflores. Pero este transeúnte, lejos de ser un buen samaritano, aprovechó y le robó su celular. Con malas intenciones, ¿no? En este caso, y observa el celular que tiene en la mano y se lo arrancha, se lo arrebata. Pero todo estaba siendo vigilado. Minutos más tarde, un equipo de serenazgo acudió al punto para despertar del sueño profundo a este joven de tan solo 21 años. En este caso, los primeros en llegar son los motorizados, ¿no? Fueron los primeros que desplazaron. Retuvieron al sujeto y inmediatamente, en simultáneo, llega el personal policial, quien es el que arresta en este caso. Y con estas pruebas, pues ya refuerza más la intervención. Una rápida acción, serenos y policías capturaron a ese extranjero que le arrebató su teléfono y se vio obligado a entregar lo robado. Este sujeto, al que se le intervino, responde al nombre de Narlo Santaella Rivero, de 30 años, de nacionalidad extranjera. Es inmediatamente conducido a la comisaría de San Antonio, en este caso, para las investigaciones, justamente con el agraviado. Un caso que refleja la vulnerabilidad de aquellos que, en un estado de ebriedad, pueden convertirse en presa fácil para la delincuencia.